Bien, muchísimas gracias compañeros, buenos días, qué gusto, qué placer, miren, hoy nos hemos venido con Giselle y venimos a ordeñar. Hola, nueva aventura, usted, bueno, bueno, primeramente, buenos días, usted había ordeñado y es friante. Mire, una vez me tantié, pero hay diferencia de vaca. Pero bueno, hoy vamos a estar aprendiendo a ordeñar el ganado Gir, raza Gir, Gir lechero. Una de las cosas, señoras y señores, como ustedes saben, aquí en el Campo Agas está, pues como ven, una de las atracciones es el ganado, entonces hay que ordeñarlo y nos hemos venido desde temprano, ¿verdad?, hasta el rancho, él dice que se llama CH, pero es el rancho HCH, sí, y estoy con el gran Dixon, que es el que nos va a ayudar, nos va a enseñar cómo está el trámite para poder ordeñar. Dixon, buenos días, ¿cómo está? Yo, todo bien. ¿Listo para ordeñar? Listo para ordeñar la vaca, para enseñarle ahí. ¿Esta es una vaca? Gir lechero. Gir lechero. La vaca es bien mansa, lo único que ella, como aquí muchos se estresan a la hora de ordeñar, como dice, de brincar, pero es el mismo estrés, como ella solo amarrada, pasa acá. Ah, ok, perfecto. En el rancho Innoble. Yo quisiera saber, Dixon, ¿cuántos litros tira esta vaca? En el rancho, a nosotros nos está dando 20 litros, aquí 10 litros, como le digo. Tiene por el extremo, por el mismo este de la bulla, está amarrado. La bulla, todo, sí. Ok, perfecto, entonces démosle. Bueno, vamos a darle, Dixon, es lo que venimos. Cabe resaltar que anteriormente ellos le han estado dando concentrado para que la vaca pueda tirar bien su leche, ¿verdad, Dixon? Eso me estaba mencionando, muchachos. Espérame, en el mero vaso me lo va a echar, Dixon, en el mero vaso de un solo. ¿Usted guste? Vamos a ver, dele, pues. No, no tiene un... para que caiga, porque yo me quiero probar también. Ah, pues no, pues ahí es lo mismo. Aquí mismo, pues dele, vamos a ver. Vamos a tantearnos con el gran Dixon aquí. Miren, miren cómo jale la leche, miren, miren, miren. No, 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 pero esa es trampa. Yo quiero que Jeffrey, él jale la teta. Mire, miren, lechita fresca, salida la mera teta, miren. Mire, Giselle, aquí es la teta, espérame, jale. Va, Giselle. Ok, señor, señor, señor. Uy, qué caliente está. Y sale calientita. Miren, para qué quiero que vamos a estufa, sale caliente, pero... Lechita calientita, miren. Yo quiero que Jeffrey, él es el que jale la teta, para que... Venelo, venelo. Veneme, vamos a ver. Venelo, venelo. Ahí está, le pusimos la azucarita. Le pusimos la azucarita. Sí, la menea, la menea, la menea. Sí, la menea, la menea, la menea. Vamos. Échale, échale la roquillita, mamá. Vaya. Tú me, tú me, tú me. Yo cabe decir ustedes que yo nunca he probado la leche. Yo nunca he probado, yo nunca he probado la leche. La leche así va, pero vamos a ver. Vamos a ver. Miren, pruebe, pruebe, pruebe. Pruebe, 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 pruebe. Pruebe, rico, rico, mire, 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 que quesamele, pura, mire, puro calcio, puro calcio, rico, ahora yo, démelo a mí, démelo a mí, pero yo, no, 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 pero esa usted va a jalar la teta, venga para acá, yo le saco, yo le agarro la, a ver si puedo jalar, pues, te me digas, así va, así, a ver, afloja los dedos, afloja los dedos, si solo la teta no le vas a jalar, hay que abrojar aquí, a ver, ven así, déjeme, Vamos a ver, vamos a ver, mire, mire, bueno, sacando leche, Jeffrey, mire, ay, mire, así, quede lechita, mire, quede lechita, y así sucesivamente, entonces, más que todo, tenemos que estar también relajados nosotros para que no estresemos más altos, además, no lo sienta, porque uno hay que mostrar el amor a ella para que ella esté quieta, Eso, yo te quiero, vaquita, te quiero, es que el animal es como, como su hijo, pues, espere, espere, ajá, entonces, como su hijo, usted tiene su hijo, tiene que acariciarlo, hay que sobar la teta, entonces, hay que sobarla a ella, metarle su nombre y todo, para que ella esté quieta, ¿cómo se llama ella? Se llama Randa, Randa, mire, mire, Randa me dio leche, ¿cómo lo hago del 1 al 10? No, la vamos a dejar más o menos, la vamos a dejar el 5 ahí, vaya, ahí está, mire, ya, que lechita yo, ahí está, ahí está, la de Chita de Jeffrey, vamos a ver, Menela y Jeffrey, meteme el tenedor, ahí está, bueno, compañeros, nosotros, desde acá, desde el campo Agas, tomándole Chita recién salida la vaca, pero yo también quiero jalar la teta solo lo voy a echar un poco va a probarse Giselle dije que ella quiere jalar acá le eche vamos a ver como lo hace Giselle enséñale Dixon apretar y aflojar apretar y aflojar dígale Dixon que caliente se le siente apretar y aflojar vamos a ver Giselle apretar y aflojar 1, 2 1, 2 déjame los baldes por ahí para llenar los litros por favor dice usted que va a dar la chamba de presentadora para ahora qué bonito qué experta Giselle qué bonito Giselle la experta 1, 2, 1, 2 mi amor qué bien te portas me encanta eso sin miedo al éxito y con la roquita ahí adentro eso me encanta ahí está bueno mire Giselle es todo un experto ustedes ahí está vamos a quedar por acá compañeros vamos a quedarnos por acá tomándole chita mira a esta hora de la mañana Giselle claro que sí a un nuevo smartphone desde 1299 lempiras adquirirlo en cualquier tienda claro y desde ya andate porque te da súper beneficios te da whatsapp y facebook a eso sumarle redes llamadas y mensajes limitados a la red de claro adquirirlo desde ya en cualquier tienda claro este decimo cuarto mes de sí claro que sí a un nuevo smartphone regresamos con ustedes compañeros si no tienen consultas este contacto llega gracias al gentil patrocinio de claro